Intro Bueno vamos a empezar con un nuevo video y vamos a hacer un nuevo proyecto el cual se va a llamar interfaz de conexión lo creamos, le ponemos el nombre interfaz de conexión bueno el código se los dejaré en la descripción del video por si no alcanzan a dar pausa pausa, pausa a esto bueno borramos todos los comentarios que no nos sirven para nada y creamos una nueva clase que se llame interfaz, borramos igualmente los comentarios y le implementamos lo que sería implements action list y agregamos la importación que sería java.avt y agregamos todos sus métodos para trabajar con el y hacer nuestros eventos que sería el public void action performer después vamos a hacer el public que sería la ventana en si que se llamará public interface paréntesis y abrimos corchetes después creamos lo que serían las variables de botón de cajas de texto etc, etc y también hay que poner su importación la cual es import javax.swing la cual estaré poniendo posteriormente ya teniendo esta librería podemos poner todas las variables que nosotros queramos jbutton solo necesitaremos un botón jtextfield necesitaremos unas 3 cajas de texto jlabel necesitaremos unas 3 etiquetas claro yo puse 4 por avaro bueno lo siguiente es crear lo que serían nuestros paneles que sería panel 1 panel 2 y panel 3 los cuales el panel 1 sería toda la ventana y organizará los otros dos paneles el panel 1 sería lo que les dije el que va a agarrar en situ a la ventana será el panel ventanal y lo crearemos de la siguiente manera y también importando lo que sería el java.avt.asterisco.icoma y quedaría de la siguiente manera bueno lo siguiente es crear el panel 2 que sería panel 2 igual a newjpanel que el gear layout ubica a los objetos de forma de filas y columnas pondremos de 3.1 pero claro aquí me he equivocado luego lo corrijo después el panel 3 que es un flow layout que es un panel abierto el cual lo ubicaremos en 0 bueno después vamos a agregar lo que es el tamaño de la ventana que sería de 600 x 200 claro aquí también me he equivocado y pronto lo corrigiré también podemos el set close operation y el locatron relative to para que la ventana aparezca en medio y se cierre con darle click a la tachita después lo extendemos a jframe la interfaz la clase interfaz o sea si la public class interfaz la extendemos a jframe después hacemos lo que sería los paneles bueno aquí primero hacemos el objeto para que se vea la ventana en el método main que sería la interfaz de conexión ponemos el objeto de set visible bueno después aquí agregamos en el panel 1 que sería la ventana agregamos el panel 2 en el borde centro en el centro en el borde de centro bueno aquí vamos a ir agregando lo que sería todos los objetos aquí la etiqueta y luego caja de texto etiqueta y caja de texto etc etc y ahí lo vamos poniendo etiqueta caja de texto ahí vamos ponemos la etiqueta que documente lo que vamos a escribir en la caja de texto claro aquí vamos a poner el sueldo que se le paga al trabajador y las horas que haya trabajado el trabajador y ponemos otra caja de texto y después el resultado la paga del trabajador bueno ya aquí creado lo que es la paga del trabajador la caja de texto y el documento que sería la etiqueta agregamos el botón al flow layout al panel 3 al panel 3 que sería el flow layout agregamos el botón 1 y le ponemos calcular a este botón le vamos a agregar el add action listener para que pueda utilizarse en un clic al darle clic se le hará para que nosotros podamos usarlo para los eventos bueno aquí me equivoqué es add action listener en vez de set action listener bueno aquí vamos a corregirlo un poquito add action listener bueno después de esto vamos a agregar al panel 1 el panel 2 ahora sí el panel 2 agarra el borde de centro vamos a ponerlo en el centro el panel 2 estará en el centro después el panel 1 agregará el panel 3 el cual quedará en el sur que sería borde de sur sur y aquí corregimos un errorcito panel 1 y quedaría así ahora agregamos el panel 1 a la ventana para que se observe correctamente después aquí verán las equivocaciones que tuve las que le dije que era de 3,1 en vez de 1,3 y se lo corrigió se lo corrijo 3,1 y ahora se ve de forma correcta ahora vamos a corregir el tamaño de la ventana que sería 600 por 200 que sería 600,200 y se corre correctamente bueno ya tenemos todo hecho ahora vamos a hacer los eventos bueno si aquí ponemos if eget.sevthrows a b1 o sea que si le dan clic a b1 hará 3 variables de tipo doble la cual n1 agarrará el valor de t1 y n2 agarrará el valor de t2 y r calculará los resultados que sería n1 por n2 para saber el sueldo que se le pagará al empleado por horas trabajadas en su trabajo bueno sería n1 por n2 y sería n2 t2 aquí lo voy a corregir n2 t2 eso es y aquí agregamos una instancia vacía de texto más el resultado y lo corremos para ver que funciona bueno 2 por 2 4 2 por 5 10 pero como estamos hablando de dinero le agregaré un pequeño paso que sería ponerle el signo de pesos después del del resultado bueno esa sería nuestra gráfica la cual correrá de la siguiente manera y gracias sonríe y hasta luego chau Gracias.